Bueno amigos, iniciamos con otro video más Bueno, de hoy ya se limpió ya todo aquí adentro Este, ya se dejó aquí ya puesto Ahí va a ir lo que es la cocinita Aquí vamos a poner ya las cositas aquí adentro Estamos limpiando todo para allá afuera Ya todo aquí quedó pintadito también de celeste Celeste clarito así a modo de que no se les vea opaco Sino que se les vea pues clarito Allá aquella partecita se pintó de blanco Para que tirara más claridad Porque se miraba muy opaco ahí Entonces todavía se ve algo opaco Pero con este colorcito le tira ya otro semblante Pues ahorita estamos aquí arreglando todo De modo de que les quede ya lista sus casitas Ya para que estén ya viviendo aquí Pues ya ellos ya hoy es su primera noche aquí Porque como ayer pinté Entonces ya día mucha pintura Y no podían dormir aquí adentro Por mucho se podían asfixiar Entonces ya hoy ya pueden descansar acá Sí, quedó bien bonito el color Entonces ese se iba quedando Miren Ah, métala Detengan Yo voy a decir Ah, o métela ¿La la? Sí, las dos Hay que meter el otro también En el cuento Nos estaba comentando Don Martín De que aquí Esta es la cama de Niño Gerson Supuestamente Pero lo que pasa es de que Niño Gerson todavía se echa Todavía hay que mandarlo a vender A vender piedra Esta es de allá Ajá Entonces se le va a armar esta camita Dale vuelta Se le va a armar esta camita A modo de que Niño Gerson duerma acá Para mientras él vaya creciendo Porque como se orina todavía Ya les cuento Ajá Esta cama de esta Era mi cama Antes Antes era tu camita esta Ajá Estas camitas siempre han salido bien buenas Yo también Nosotros tuvimos una de estas también Yo estuve muchos años en esa Hasta que yo pude comprar Una cama que me vendieron de 100 Que trae roperitos De madera Ya después compré esta otra Mía Ya la más grandecita Ajá Bueno, voy a meter aquí el cuento ahorita Vamos a ver Yo no sabía ese Amor Ah Yo no sabía el secreto Que tenían que ir a vender Piedras Sí, se tiene que vender piedras Vamos a ver Sí Sí Aquí a miña Julia Tiene que mandar al niño Gerson Sí Arre Ahí 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 Aquí Vamos Lo meten Mirad Es raro Es raro Esta cama está buena Sí Es que sí Es que sí Ah no Es que esto no es bueno Ya se tiene unos dos años De ver a comprar Y pues Y pues Tiene que hacer el fondo Y ya está Aquí Voy a bajar el fondo A poco a poco Sí Y pues Tiene que tener un fondo Tiene que bajar el fondo Y ya está Tiene que bajarlo Y ya está Tiene que bajar el fondo para la bien porque está torcida no tienes que para la bien ah ahí te decía y prensarlo bien porque se sacan ya después me da risa que estaba durmiendo y ese día está muy brincando de noche brincando brincando pero nosotros con mi hermana y ya después cuando me iba a dormir fue un caído en esas camas todas camas son muy buenas estas camas son de las buenas yo todavía la regalé a un niñito también se la regalé y aquí tenemos todos sacamos todas las cosas porque temprano se la voy a carlos pero vamos a meter lo que más sirva porque tampoco vamos a meter todo en chunchal aquí adentro porque no es lo correcto yo siento que no es lo correcto recuerden que la pobreza habíamos más pobreza entonces entonces era un poquito pues ya los instructores ayudaron a comprar lo que fue camas cositas más para que ellos se vieran diferente en esto y no vamos a meter recuerden que hay veces que dicen los viejitos cuesta un poco porque ellos pues estiman mucho las cosas entonces ellos no tan fácil van a venir y van a tirar algo entonces espero gracias a Dios aquí y ya les dijimos como mucho nos decían nos llamaban ah dígale que no metan sus cositas esas solo más importante que metan ya así como cartones bolsas sucias y siempre vamos a venir a visitarlos a ver cómo está esto no lo sacudió Martín no hay que sacudirlo vas a acostar así no es que esta colchoneta no es de esta cama es de esta ¿de cuál es entonces? esta colchoneta es de esta cama más grande vaya esa déjese la abajo póngale la otra encima porque en dónde la va a usar más no es la dos voy a poner ahí encima las dos se van a poner aquí don Martín sacudirla ahora estamos en playa no porque te van a ver los cuadros ay don Martín me asusto ahí están todas las cositas vamos seleccionando los que van a ir aquí adentro pero también los baños se van a entrar porque ahí tienen su ropita tal vez van a decir mucho no pues que mucho baño pero es que no pueden hacer mucho ellos porque lo único que tienen ellos para poner ropa es aquel pero no cabe solo el del niño Gerson está ahí ni el del niño Gerson porque ni cabe no cabe pero ellos tienen un bañito también de la ropa también ah sí puede ahí está 8 continuamos entre un ratito y pues ahorita nos cruzamos acá al baño a ponerle la lámina porque eso faltó nomás va amor era lo que faltaba nomás va ¿qué? de poner las láminas al baño sí ya solo eso las láminas y forralos ya quedó forralos ya no va a costar ya quedó ya está miren ya va a quedar el bañito mira aquí ya solo imagínense miren una vista miren qué tranquilidad tan pura aquí viendo el paisaje el niño Gerson niño Gerson aquí uno bien bien relajado porque hasta aquí ya está miren yo me lo que se lo dejo así yo Martín amor miren que aquí Dios ni sudo ya fue de que aquí a tranquilidad que a paz miren va a ver todo el cielo aquí y los cuentos sí calidad que hay bueno ahorita lo que nos falta es forrarlo ya lo que prácticamente es aquí ya de los lados ya se quedó de aquí ya quedó ya quedó el bañito y ahí puerta le vas a poner sí esta puertecita pienso utilizar para para él pero se va a pintar eh sí y el niño Gerson allá está jugando esta puertecita es inutilizable ajajaja este solo se pondría aquí pero a ver si da porque también si es muy alto ¿no? muy alta muy alta hay que cortarla entonces tendríamos que recomponerla es cierto se tendría que componer porque de ancho sí sí da de ancho sí está bien amor pero ahí solo se puede cortar ¿cuál? lo de arriba no y ya solo le pegas solo le pega la regla aquí se puede cortar se corta de aquí mínimo lo que es una cuarta se le quita se le quita hasta aquí y ya se le pone el refuerzo aquí y se le vuelve a a martillar entonces ya se pega ya como se llama aquí y ya estuvo ya esto ya es lo último ya son los últimos detalles ya prácticamente ya todo está quedando y acá adentro ya ahí está una blanquita ya están doblando la ropa ordeñando digo yo ordenando ahí está la estufita también los víveres ya están arreglando todo y aquí tenemos ah y esto es un catre es un catre de niño Gerson también que se va a ir adentro es cierto ajá son cositas que ellos tenían que les habían regalado ya sabes no es tan fácil de venir a decir pues yo lo tiro porque no es así exacto nos toca ir a traer lo que sí para encerrar el baño ah nos toca ir a traer para encerrar el baño si este no con lo que es la lámina que la van a poner así encima ah aquí a los lados le vamos a poner porque allá la madera está muy muy pequeña ajá otra madera muy pequeña esta solo la voy a cortar de aquí y ahí que no es cierto ajá este vamos a seguir aquí porque no le doblas un poquito solo para que ponga coloque en el papel digo yo ah tal vez sí 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 porque abajo no se puede poner porque en vez de chuchos hay para que vengan a jalar todo el papel pero como aquí la puerta y el papel en el baño es algo higiénico eso el baño tiene que ser muy higiénico porque es lavable y tiene que estar bien lavadito siempre no diario pero sí dos días después ahí pueden poner el papel y ahí está pero entonces acá dejamos este video esperamos que le guste así es nos vemos en un próximo video así es bendiciones adiós adiós